1, 2, 3, bienvenidos a Entre Cholos y Chelas. Por eso que estén informados, que todos sepamos qué pasa en la primera A también, vamos a darle unas poquitas de nombres, perdón, en la liga de ascenso, sí, estamos todavía atrasaditos de ascenso. Nos quedamos en ese tema. Estamos aquí cerrando este tema de la primera, ¿me sigo con la primera? Con la liga de ascenso, perdón, señores. Bueno, chido, ya bueno. A ver, maquillaje, ya vengan a estos dos a ponerlos de payaso, por favor. Primera división, primera división. Primera división o liga de ascenso. Y liga de ascenso, perdón. Primera división, liga de ascenso, el día 5, 5 y 6. Tranquilos, muchachos. Sí, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Entre... ¿Cómo se llama esta madre? Entre... Entre pedos y... Es un día a salir en el soundcheck de... Entre pedos y cheles. Déjalo. ¿Estás comiendo, botaleando? Sí. Ya comían papas de toneladas y se daban pedos, ya. Ahora sigo uno, dos, tres, probando. Bienvenidos a ustedes a este bonito programa. ¿Qué papilita? Cocinando con el chef. Cholos y espressos. Crepas. Crepas. Bienvenidos a su programa. A punto de cortarte los huevos. Puede ser. Vamos a hacer un nuevo programa. ¡Que pasen demasiado! Vete al caliente y vamos a chingar a su madre. Ya apunta la música y te hace. ¡Vete al caliente y te hace! ¡Vete al caliente y te hace! Sí, las llevo. No, no. Señores. Y te vi. Pues no, mames. Son pinche reflectores. Voy a acabar aquí como... Están rostizando. Vaya, ni pinche palazuelos va a tener el bronceado que voy a traer yo con eso. ¡Puédense! ¿Dónde están, perros? Quiero verlos gritar, ¿dónde están, perros? Se dio sin gom, güey. Sí, sí sin gom, güey. Qué pinche ingeniero. ¿Listo? Perdón. Ah, yo les conozco desde que estaban aquí. Sí, chavalito. Sí, güey. Sí, chavalito en su biberón. Tres, dos. Sí estábamos grabando, ¿verdad? Ah, no esperaste. Tú, pues, sí, ya. Venga. ¿Dónde están, perros? Pertísima madre, güey. A ver, pues, un, dos, tres. Sí, mi gente bonita, buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo desde la hermana República de Paraguay. Sombras, nada más. ¿Dónde está Alexis? Aquí está. Sí, buenas noches, señores. Estamos aquí directamente transmitiendo desde CNN Deportes. Aquí, con Nino Canun. Chaqueteros. Este, este. Se voltea a ver, güey. ¿Ya? Ok. Muchas gracias, güey. Bueno, se acabó, señores. 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Otro, 3. Otro, 3. Pásame, güey. Pásame, güey, ahí estás. Es que yo no me puedo mover con esta chingadera. Ya me hubiera cortado el pedo. La pelea empaqueado. Y este güey no se quedó de labra. Es como romperle la botella y así a un... Cinco, cuatro, tres... ¡Contratelos! ¿No es chamonito? Sí, eso ya al final... Va a traerla... ¿Tipo entre cholos y...? Cheles ¿Cholos contra chelas? Cinco... Cuatro... Tres... ¡Ah, ahí sale! ¡No mames, no estaba prendida! ¿A dónde están peinada? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! 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 Estamos con aire, eh! ¡Ay, su puta madre! Sí, se está grabando, porque... ¡Chécale bien, cabrón, eh! Oye, ¿a todo esto sí me escuchaba yo bien? Sí, güey... Sí, güey... Media mamón, pero bien... ¡Ah, bueno, perdón! Lo importante es el nivel de... ¡Hasta natita se le hace esta madre, güey! ¡Es como pulque, güey! ¡A su puta madre, güey! ¡Es una mentada de madre esto, güey! No, no, están copiando... ¡Ah! Hasta las frases... Venga, señores... ¡Vamos a hacer magia! ¡Que comience la fiesta! ¿Sí? Pues... Sí, sí, sí... Como Sammy, ¿no? Está de cinco... Cinco, cuatro, tres, dos... Pues ahí lo tienes... Indigestado completamente, acabó... Es que no, no se nos baja, pues, el efecto... Cinco... Cuatro... Tres... Cuatro... ¡Hijo de todo! ¡Qué biche! Dos... Bueno, yo no sé qué pasa... Que entre corte y corte... Este muchacho tiene una facilidad para decir... ¡Tantas babosadas, señores! ¡Vamos a la próxima emisión! ¡Vámonos! ¡Vamos a la próxima emisión! ¡Vamos a la próxima emisión! ¡Ojalá que nos pongan por estas tendencias! El traje, el mando y venimos a...